Es un compromiso de políticos decidísimos con Dios y confuciante a la Iglesia como testigo principal. Es una conservación que se dedica por la promesa de los conceptos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y la versión conservatoria de la Iglesia. La observación de estos votos es para quienes nos ofrezcan un modo de misericordia. Así quieren mostrar mejor a Cristo ante los hombres y atraer a todos los creyentes para que vivan la propia vocación cristiana. Nuestra oración es la mejor actividad y felicitación que podemos ofrecer a los que ofrezcan. Os invitamos a participar del mundo más rico en la escucha de la Palabra, en la concentración de nuestros hermanos, y en la reunión del cuerpo y de la sangre del Señor. Oración es la mejor actividad y felicitación que podemos ofrecer a los que ha los que ofrezcan. Amén. 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 Bienvenidos todos, hermanos y humanas, a esta celebración de la Iglesia. No nos reunimos sólo a provincia de San Carlos de Valentino, ni siquiera a la Orden de Agostino a Recoletos, la Orden de San Agostín, sino que representamos y se represente la Iglesia en su catolicidad, en esa diversidad bien palpable en nuestros cuatro hermanos candidatos a la procesión solemne. Quiero resaltar el hecho notable de los dos primeros formandos chinos que han hecho todo el proceso de formación aquí en España que iban a dar ese compromiso ante el Señor. Un brasileño y un mexicano que nos trae a esta Iglesia de Europa a través de otros continentes y otras culturas en una misma decisión y fidelidad en el sentimiento de Jesús. Nos alegramos con ellos, nos alegramos con toda la Iglesia y agradecemos a Dios que sigue cuidando, alimentando y permitiendo la respuesta a Dios y a Jesús. Para celebrar continuamente estos cerrados castellos, vamos a reconocer nuestros pecados a la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Parque Jesucristo Parque Jesucristo y lleve en ellos a su plena eficacia. Así darán el fruto debido a la majestad y extenderán con coraje apostólico el reino de Dios. Él que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo cuando salió Jesús al camino se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. A estas palabras se pronunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió Hijos, qué difícil les va a, les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo Os aseguro que quien deja casa o hermanos, o hermanas, o madre, o padre o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas, hermanos y hermanas madres e hijos y tierras. Con persecuciones En la edad futura Vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Acercaros los que vais a hacer la profesión de nuestro bebé ¡Presente! 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 Nos habla hoy de la riqueza y de la sabiduría, de la falsa riqueza y de la verdadera sabiduría. Quería empezar hoy esta reflexión con algún cuento de China, pero quizás nos suena mal a los españoles, ¿no? Empezar con un cuento chino. Por eso nos vamos a contar, no con uno, sino con dos, de cerca, relativamente cerca, de la India. Mira un poco el final del Evangelio, esa reclamación de Pedro y nosotros, lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos va a tocar? Para contestar esa duda que puede estar en vuestros corazones, yo voy a decirle a Dios, a Dios, sí. Voy a dejar muchas cosas, me comprometo contigo, ¿qué me vas a dar a cambio? Os invito a recordar aquel cuento famoso de Tagore, que habla de un mendigo, que un día estando en el camino vio que pasaba la carroza del rey, que se paró junto a él, bajó y humildemente le pidió que le diera algo. Aquel pobre, muerto de hambre, no tenía nada, rebuscó en la alforja y simplemente le dio una miga de pan. El rey se lo agradeció y siguió su camino. Por la noche, cuando el mendigo estaba en su choza y se puso a descargar la mercancía del día, descubrió con asombro que entre las migas de pan que le quedaban había una miga, un grano de oro, que amargamente lloró por no haber tenido generosidad para dárselo todo. No os preocupéis, si vosotros vais a ser hoy generosos con el Señor, le vais a dar no una miga de pan, no un grano de trigo, sino vuestra vida, vuestro futuro, vuestros proyectos, Dios no se va a dejar ganar en generosidad. Si vosotros lo sois, él lo será mucho más todavía con vosotros, multiplicará esa cosecha de vuestra generosidad y de vuestra caridad. Os dará ese ciento por uno que el Evangelio promete a los que lo dejan todo por Jesús. Pero prefiero centrarme más en la primera parte del Evangelio, en ese episodio del encuentro que llamamos del joven rico. En ningún sitio dice que el rico era un joven, ¿no? Pero bueno, lo deducimos porque corrió y porque quizá la juventud es el momento de tomar esas decisiones arriesgadas, comprometedoras. Vamos a recordar una historia que ocurrió en la India y que nos habla, para eso necesitamos saber si alguno de nosotros conoce lo que es un senyasi. Llaman así en la India a esos santones que hemos visto en películas y en documentales con su barba bien larga, que van mendicando, pidiendo limosna de un sitio a otro, errantes por los caminos de la India. Son sabios, personas que han recibido la iluminación y que saben que cualquier tierra es su casa, que el cielo es su techo y que Dios Padre cuida con ellos con providencia. Pues cuentan que un hombre salió un día de su aldea y en el camino se encontró con un senyasi. Sorprendido, le dijo, veo que es verdad, he tenido un sueño que me decía que hoy te iba a encontrar en el camino. ¿Y qué más te ha dicho ese sueño? Me ha dicho que si me dabas algo que tú tienes, yo seré el hombre más rico y el hombre más feliz del mundo. El santón miró en su alforja, cogió un gran diamante y se lo dio. El ateano no podía creer lo que estaba sucediendo, pero es para mí, me lo das. Le dijo, sí, llévatelo, lo he encontrado en el monte y es para ti. Se lo agradeció, se fue feliz de la vida y le impresionó tanto ese gesto que en lugar de ir a comprar y a hacer muchas cosas, se quedó bajo un árbol meditando, reflexionando. Al atardecer, volvió sobre sus pasos y fue otra vez al encuentro del santón del senyasi para decirle, quiero pedirte un favor. Por favor, acepta de vuelta este regalo, quédatelo tú y dame a cambio lo que te ha hecho capaz de desprenderte de este diamante con tanta facilidad. Hemos visto en la primera lectura en el Evangelio dos casos bien diferentes, contrapuestos. Un joven, Salomón, que tiene la posibilidad de pedir lo que desee y que pide a Dios la sabiduría. Que se da cuenta que hay algo más que las riquezas, que el oro, que la plata, que la salud, que los vienes de este mundo. Pide a Dios, recibe la sabiduría y con la sabiduría le vienen todos los tesoros y todas las riquezas de la vida. Hemos visto ese encuentro de Jesús con ese hombre, con ese joven, muy rico, que quiere más, que pide vida eterna y que ante el planteamiento de Jesús se echa atrás. Aquel que había ido con el entusiasmo corriendo al encuentro del maestro vuelve a casa triste, pesaroso, decepcionado, porque para él lo más importante eran sus riquezas, porque estaba esclavizado, atado por lo mucho que tenía. No fue capaz, como el protagonista del cuento, de descubrir que la mayor riqueza, que la mayor sabiduría era precisamente esa libertad que te hace disponible para prescindir de todo, para dejarlo todo y vivir en esa libertad que solo da el amor y la fidelidad. Esta tarde, cuatro jóvenes de distintos países, de distintas culturas, se han acercado a la Iglesia para tomar una decisión, para encontrarse con el Maestro, con Jesús, que les mira a los ojos, que les mira con cariño y que les está haciendo la misma propuesta, el mismo planteamiento que al joven del Evangelio. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Cuatro jóvenes que, como Sadomón, como el personaje del cuento, quieren algo más. han descubierto que todo el oro del mundo y toda la plata, siendo buenos y siendo valiosos, no bastan para llenar el corazón del hombre. Sueñan con algo más, sueñan con esa sabiduría escondida, con esa riqueza que solo Dios puede dar. Eso que queda bien, alguien creerá que me lo invento, pero no es verdad. lo han expresado cada uno a su estilo en la carta que firmaron explicando por qué querían hacer la profesión solemne, por qué la pedían. Guillermo decía, ya es tiempo de consagrarme a Dios para toda la vida. A Dios hay que darle todo. Efraín argumentaba así, me apasiona la posibilidad de recibir un don tan grande y precioso como son los votos religiosos o débiles. Quiero caminar de la mano de la orden como itinerario para alcanzar la santidad. Lo reconoces, ¿verdad Efraín? Francisco decía, quiero llenarme del Dios amoroso, quiero servir al pueblo de Dios, quiero buscar la verdad y la felicidad. Y Carlito, Dios me llama, yo le respondo diciendo, aquí estoy y sé que no estoy solo, que tengo a Dios y que tengo a mis hermanos de comunidad. Quiero ser Agustino Recoleto para siempre. Es la respuesta sincera, cada uno a su estilo, con su lenguaje, a esa invitación y a esa pregunta del maestro. Es su sí a esa propuesta arriesgada de dejarlo todo para seguir a Jesús. Muchos nos estaremos preguntando, ¿y todo eso para qué? ¿Merece la pena arriesgar tanto, renunciar a tantas cosas? Si escuchamos muchas voces, pues seguramente no. Hasta en las canciones a veces dudan, ¿no? De si hay algo que merece la pena y si merece la pena perder tanto para nada. Dicen algunos, incluso en la Iglesia, ¿para qué sirve la vida consagrada? ¿Para qué hacer la profesión solemne? ¿Para qué dedicar la vida por entero a Dios? No es una especie de derroche, de despilfarro, de muchas energías que podrían ser mejor aprovechadas, mejor utilizadas en las misiones, al servicio de los pobres, en otros servicios que la Iglesia necesita. Recordemos esa escena del Evangelio que nos cuenta Juan y que aparece como cierre de la exhortación Vita Consecrata, la unción de Jesús en Betania. Nos dice que la casa se llenó del olor del perfume. Judas, como nosotros, se escandalizó y preguntó ¿a qué viene ese dolor? Y Jesús le respondió déjalo. Es la respuesta del que sabe que se puede amar a Jesús con un corazón indiviso, que se le puede entregar toda la vida y no sólo algunos gestos, algunos momentos o una parte del tiempo. Ese ungüento derramado es signo de una sobreabundancia de gratuidad y de amor, una vida gastada en amar y servir al Señor en su Iglesia. Elocuente ilustración de la misión de la vida consagrada, entregada plenamente a la persona de Jesús con un amor único e incontenible. La consagración, nuestra consagración, es una imitación del derroche de la propia vida, a ejemplo del Señor que se convierte en misión porque la entrega a Cristo expande el buen olor de Cristo por toda la casa, por la Iglesia y por el mundo. Para acabar, vamos a subrayar algunos acentos especiales de este momento que pueden marcar más nuestra consagración y el estilo y la forma de vivirla. Y me inspiro sobre todo en el Vaticano II del que celebrábamos los 50 años anteayer, en el Decreto Perfecte Caritatis que nos hablaba de esa necesidad de renovación para la Iglesia y para la vida religiosa especialmente. Allí nos da cuáles tienen que ser las claves, los principios orientadores de esta renovación y los principios de vuestra vida. El primero, el seguimiento de Cristo. Esa es la regla suprema. Caminar con Él, seguirle a Él. El segundo, la fidelidad al espíritu del fundador. Volver a buscar, volver a saborear, aprender esa experiencia del espíritu que tuvo Agustín y que tuvieron los recoletos. El tercero, participar de la vida y de la misión de la Iglesia según el carisma, según el estilo propio de cada congregación. El cuarto, muy importante, conocer las condiciones de los hombres y de los tiempos y cuáles son las necesidades actuales de la Iglesia. Y el quinto, último, pero tiene que ir en primer lugar, la renovación espiritual. Que en el fondo consiste en vivir de la mejor manera posible la regla y las constituciones donde está nuestra espiritualidad. Que consiste en vivir únicamente para Dios, en dedicar a Dios una vida especialmente consagrada. Es seguir a Cristo como la mayor riqueza, como el tesoro escondido, como lo único necesario, escuchando su palabra y dedicándose con solicitud a las cosas que le atañen. Es fomentar la vida escondida con Cristo en Dios y que la acción apostólica proceda de esa unión íntima con Él. A eso os vais a comprometer, eso vais a comprometer ante Dios, ante su Iglesia, ante nosotros como testigos. Simplemente y termino que sepáis que todo es don. Que el que vosotros hoy estéis aquí y habéis escuchado esa llamada y esa vocación de Dios, que el que tengáis fuerza y gracia para decirle sí, que el que afrontéis sin miedo el futuro lleno de incógnitas y de interrogante porque nadie sabe lo que va a ocurrir en el mañana, es un don, un regalo de Dios. Dice San Agustín que cuanto más reconozcamos que todo es don de Dios, más bienaventurados seremos y que en realidad no seremos bienaventurados a menos que sepamos de quién es todo lo que tenemos y poseemos. Hoy en la Eucaristía queremos reconocer a Dios sus dones, su gracia, su amor, queremos agradecérselo y queremos ofrecérselo como respuesta fiel a su amor siempre fiel. en la Iglesia de Dios observar siempre la necesidad perfecta, la obediencia y la pobreza, la imitación de Jesucristo y de su Padre y la Virgen. Sí, mi querido. ¿Queréis esportaros con firmeza y constancia para alcanzar la calidad perfecta para con Dios y el Dios, siguiendo bienmente y el Evangelio y observando la letra de San Agustín y las construcciones de nuestra Orden? Sí, mi querido. ¿Queréis al ejemplo de Cristo amar evangélicamente a vuestros padres y familiares y de acuerdo con el Espíritu agostiniano consagrados en la entrega completa al servicio de Dios y de la Iglesia? Sí, mi querido. ¿Queréis vivir binánimes y concordes en el mismo Espíritu siendo con vosotros una sola alma y un solo corazón en Dios y para Dios? Sí, mi querido. ¿Queréis bajo el impulso del Espíritu Santo gastar generosamente toda la vida en servicio del pueblo de Dios? Sí, mi querido. No busquéis otro camino fuera de Cristo para llegar a él. Caminad a través de Cristo, hombre, y llegaréis a Dios. Amén. 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 El fuego del Espíritu Santo, purifique los corazones que se consagran aquí y los inflame vivamente de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 y haber consumado la ofrenda de su vida religiosa. Así, afianzados en su amor, disfrutarán de la compañía de los santos con quienes te agradarán perfectamente. Con Jesucristo, nuestro Señor, amén. ...en el centro, atento a vuestras profesiones, y os hable yendo del cuerpo místico de vuestras dadas naciones e hijos de la provincia de San Nicolás de la Vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. En señal de nuestra incorporación definitiva a nuestra orden, a nuestra familia, y de la hernia fraterna que sentimos ahora alemanjeros entre nosotros, recibid el abrazo de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los humillados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Sanidad, su muerte, productamos su resurrección. Ven, Señor, Jesús. A ti, Dios, Padre, tu potente, en la vida del Espíritu Santo, Amén. 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 Por todo esto, señor, solo tenemos una oración, decirte sinceramente, aquí nos tienes, señor. Amén. También quisiera hacer presente el apoyo y la presencia del Consejo General mediante el padre José Ramón Pérez Vicario General, ha implorado a su santidad una bendición apostólica para estos jóvenes, que leo rápidamente su santidad benicto 16 y parte de corazón la implorada bendición apostólica para Frank Guillermo, Francisco, Carlito y Efraín, Agustino Recoletos, invocando abundantes gracias divinas en ocasión de su profesión solevo, Parroquia de Santa Rita, Madrid, 13 de octubre de 2012 dada en el Vaticano el día 8 de octubre de 2012 y finalmente quisiéramos compartir con ustedes nuestra alegría después de la celebración un rato de convivencia en el Salón Parroquial Dios que inspira los buenos propósitos, mantenga vuestra intención y fortalezca vuestros corazones para que observéis fielmente lo que habéis prometido Él os conceda que el camino estrecho que habéis elegido lo recorráis en el foco de Cristo llevando con alegría las cargas de los hermanos La caridad de Dios haga de vosotros una familia que reunida en el nombre del Señor sea imagen de Cristo Amén Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo Avellamos en奇alle Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén Amén Les, Hijo y Espíritu Santo Ellos son mil insects